Mientras tanto, Biden en su reunión con los aliados de Europa del Este ha prometido defender cada centímetro de la OTAN. El mandatario norteamericano ha vuelto a insistir que la alianza es tan más fuerte que nunca y ha apuntado que el flanco este es la línea de frente de la defensa colectiva. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido ante un grupo de dirigentes de países de la OTAN de Europa del Este que su administración defenderá literalmente cada centímetro del territorio de la Alianza Atlántica en un contexto de creciente preocupación por la posible extensión del conflicto de Ucrania. Biden, que el lunes visitó Kiev por primera vez, ha reiterado el compromiso de Washington con la zona aprovechando una reunión en Varsovia a la que han asistido los principales responsables políticos de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, República Checa y Rumanía, así como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El mandatario norteamericano ha insistido en que la OTAN es ahora más fuerte que hace un año cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó invadir la vecina Ucrania y ha puesto como ejemplo de esta fortaleza este foro de nueve países que precisamente surgió después de que Moscú se hiciese con el control de Crimea. Biden ha apuntado que el conocido como flanco este de la alianza es la línea de frente de la defensa colectiva a la que ha apelado de manera clara y directa. El artículo 5 de los tratados de la OTAN contempla la defensa colectiva en caso de que uno de los estados miembros de la alianza sea atacado un compromiso que Biden ha calificado de sagrado. En este sentido, el líder norteamericano ha subrayado que el compromiso de Washington con sus socios es absolutamente claro. Gracias, señor. Gracias. Gracias.